MUNDO SALVAJE Hola, he tenido un déjà vu, no sé por qué ¿No te ha pasado, Cornard? No, no, no sé de qué me hablas, compañero Ni que hubiera repetido la presentación Porque no, 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 no No, 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 no Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio, ¿vale? Antes que nada, queridos, gracias de verdad Porque el último episodio que subí este martes De Mundo Salva, ¿vale? Con el señor Cornard Llegó a la meta de 5.000 exitos La verdad que le metiste ahí un montonazo de amor Y de verdad, pues quería agradeceros todo el apoyo Que le habéis dado, ¿vale? Si queréis el episodio de la serie Nacho Pues venga, ¿cuántos likes? ¿Cuántos likes, Nacho, para Mundo Salvaje? Venga, venga Yo qué sé, tío, 4.000 Venga, venga, pues 4.000 likes para... 4.007 likes para Mundo Salvaje 4.750 Bueno, pues 4.750, cállete la boca ya Bueno, a ver, os explico ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, en el anterior episodio, ¿vale? Para el que se lo perdió Pues estuvimos aquí en la zona de la casa Cornard Y yo lo estuve enseñando mi casa Y también estuvimos haciendo una cierta reforma Bastante suculenta, ¿vale? Pero resulta que estos días por Twitter Un platanito, me ha pasado fotos Porque él se ha dedicado a reproducir Por así decirlo La construcción que he hecho yo aquí en la serie Porque recuerdo que en el anterior episodio Dejé el tutorial abajo en la descripción Por si queréis hacer la casa Y me dio unas ideas muy buenas Primero, ¿vale? Me dijo Oye, Masi, ¿por qué no cambias el suelo de madera? Y me haces lo de madera de esta oscura Lo haces de madera blanca Y luego las paredes, ¿vale? Que son de arcilla normal y corriente De la arcilla normal que te da el cocinarla ¿Por qué no lo haces de arcilla de color naranja? Y la verdad que me adjuntó una foto, ¿vale? Porque él la hizo en la Play Creo que fue o algo así Y me gustó muchísimo Con lo cual, pues, hoy estuvimos grabando Varios episodios de la serie Mundo Salvaje Tanto para el canal de Corner Como para el canal de Ignacio, ¿vale? Y de mientras, pues, yo estuve un poco recolectando ¿Sabes? En plan floripondio ahí Consiguiendo un montonazo de flores Con lo cual, pues, en este episodio Vamos a estar un poquito de reformas Oye, Nacho ¿Tú has visto mi casa, compañero? O sea, ¿tú has visto mi casa? Vale, pues, pide MTP Pide MTP ¿La casa o...? ¡Eh! ¡Eh! Corner sí la vio Y Corner yo creo que no quiere venir, ¿vale? Porque, sinceramente, le da miedo Quiero vértela, quiero vértela Mi casa le da miedo a Corner ¿Sabes? Porque tiene cuarzo De hecho, es que cuando la vio Salió corriendo, ¿sabes? Mira Nacho, Nacho Por aquí, por aquí, compañero Tanta casa fea, tú Es que, tío Te lo juro Me has mirado Y se ha escuchado una oveja ser Ya, ya Lo he visto, lo he visto Muy bien Bueno, no lo has visto Lo habrás escuchado Vente para acá Acá, abajo Abajo, pelotudo Bajate de acá Espera, espera Una pregunta Dime, compañero ¿Qué haces ahí arriba? ¿Cómo puedes tener césped aquí arriba Si lo estoy poniendo lleno Del suelo de color marrón? Eh... Con la pala Eh, porque tengo Toque de seda En el pico Entonces se reproduce, compañero ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dean, matufaca! ¡Ah! Casi te paro ahí, chaval Me lo paró La cámara Ahí está, sí Bueno, a ver Vente para aquí, compañero Mira, te presento mi casa Esto de aquí abajo Es un garaje Voy a hacer un Formula 1 Pero en el futuro Luego por aquí Tengo que poner una planta Esto es, por así decirlo El descansillo, ¿sabes? Para estar aquí de relax Mola Aquí tiene que haber una puerta Pero no la he puesto Tengo que cambiar todo el suelo todavía Porque se me da la blanca ¡Mira! ¡Nacho! ¡Te está buscando! ¡Nacho! 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 ¡Que te está buscando! ¡Mira, mira! ¡Cucu! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú la ves? ¡Mira! ¡No! ¿Y tú? ¿Cómo has entrado aquí? ¿Tú no estabas aquí? ¡Tú fuera de mi casa! ¡Préndese la fuego! ¡Préndese la fuego! ¡No! 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 ¡Conar! ¡No! ¡Conar! ¡No hay huevos! ¡No! ¡No! ¡Se quemé! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Mis antorchas! Vale, ahí Ahora son mías Mira que buena gente soy ¿Sabes? Que vienes a trolearme a mi casa Y lo que te hago es Quitarte el quemaduro ¿Sabes? El quemaduro aquí El quemaduro El quemaduro es El quemablanco El quemablanco ¿What the fuck? A ver chicos Necesito que hagáis una cosa ¿Vale? Necesito que hagáis esto Venid por aquí A ver Os explico Tienes que ir al baúl de tierra Que está allá Y empezar a aplanar esto por aquí En plan Quitar esto y poner tierra Básicamente Espera un momento ¿Nos estás utilizando como esclavos? No Como esclavos no Sois amigos Pero me ayudáis Oye Nacho ¿Te recuerdo a alguien que está haciendo un faro en tu casa? Gracias Corner Eh Nacho De nada Gracias Corner Dice el maldito troll O sea Si te lo ha hecho yo todo el faro Si Corner no ha puesto ni un bloque chaval O sea ¿Qué me estás contando? He puesto la visión Ajá Ahora ¿Qué de patatas tienes? Te cojo dos stacks Sí Vale vale Coge No si Fíjate Si quieres Es que abajo tengo un montón de cultivos Que yo simplemente pues de vez en cuando Voy entrando en el servidor Y lo que hago es que voy replantando las papillitas Las papillitas Las papillitas Las voy cocinando Las voy plantando Así todo el rato Y de hecho si vas a la zona de las flores Pues puedes conseguir un montonazo de flores Que ya te digo que yo antes pillé por lo menos dos stacks de flores rojas Que luego me enseñó Corner el Bujaquel en el episodio de Nacho En el cual pues consigues La skin de Nacho Es que no le puedo tomar en serio Lo bueno es que cuando grabamos por Hamachi No le veo la skin Y por lo menos no me río de él ¿Sabes? Pero es que cuando nos metemos a grabar en algún servidor Pues él me reí ¿Sabes? De todo ¿Por dónde a plano? Oye, oye, oye Que estoy escuchando ahí Mechero Chaval ¿Qué por dónde a plano? Mira por aquí A ver Vente por aquí A ver Tienes que quitar todo esto de aquí Ponerlo todo ¿Qué hace? No Aplanar En plan Y esto ahora como lo quitas Ahora esto lo tienes que quitar así Y ponerlo bien O sea, quita este material Y ponlo bien Y luego por aquí Quizá este material extraño llamado piedra Luego por aquí también Hay que poner O sea, rellenar esto, ¿sabes? Para que quede bien Simplemente hay que hacer eso Vale Corner, tú ayudas, ¿no? Corner aquí está intentando matar a esa araña Que es que no la mata Corner no le da a copa Que no Que no veo con el Puyo, pero para detectura este ¡Oh! Madre mía Corner Tú no serás aquí el ProArcher Off the light, compañero Hombre Hombre Si quieres puedes ayudar Corner Un poco quitando Quitando el suelo de las siete plantas O no sé Venga, hasta luego Y se pira Se le ha caído la conexión, ¿eh? Y se desconecta ¿Te imaginas, tío? Oye A todo esto ¿Cuánto hace que empezamos la serie, chicos? O sea, ¿cuánto calculas? Tres meses ya Tres meses No Imposible No llega ni a dos meses Corner Acá han pasado ya tres meses Yo creo que no llega ni a dos meses, ¿eh? Pero yo no sé A mí para los tiempos Soy muy malo No sé Cuánto pasa el tiempo Bueno, pero en tres meses, ¿vale? O sea, en dos meses Ponle tú ¿Cuántas horas jugadas tenéis cada uno? Aquí en el server Yo no lo quiero decir Venga, no, no Dilo, dilo, dilo 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 Pero por qué Pero si en tus episodios ¡Masi! Quitó la arena ¿Qué? Sí, quítala Pero después en plan Eh, viciar, viciar, no sé cuánto Pues no, no estoy viciando Sí, solo por esa parte Sí, perfecto, gracias, Ignacio Venga, dime cuánto Si se ven en tus episodios Dos días y nueve horas Ah, vale Tampoco son tantas Yo tengo una Una día, iba a decir Un día Y dieciocho horas Tengo yo, ¿eh? Tres días y veintiún horas ¿En serio? No, es mentira ¿En serio tienes tres días? Que no, que es mentira En serio En serio, Nacho, tío No tengo que demostrarlo Que no, que no Tienes tres días Más, sí ¿Cuántas tienes, Nacho? No seas mentiroso Tienes un día y dieciocho horas Más o menos Sí Yo, sinceramente, tengo Un pequeño problema Con la serie survival Y es que Yo voy por racha O sea, a mí, por ejemplo Ahora yo tengo una racha En la cual, pues Tengo ganas de estar en survival Tengo ganas de estar construyendo Y ir haciendo un montón de cosas Para lo mejor luego La semana que viene Me apetece Yo qué sé Jugar a Skyward O jugar UHC Y ya no me apetece estar en survival O me apetece estar haciendo Un mapa de aventura O cualquier otra cosa Entonces, claro Es un problema esto De ir por racha Porque hay veces Que yo quiero estar Todo el día grabando Un mundo salvaje Quiero estar haciendo cosas Porque tengo un montón De proyectos en la cabeza Y luego hay días Que no tengo nada en la cabeza Digo, pa' qué meterme, ¿sabes? Mira el perrito Y cómo se vuelve todo loco Compañero Están tirando fuegos artificiales ahora O sea, es que encima En mi pueblo Yo voy a contar una neta Hubo un día En el cual Yo estaba intentando Grabar un vídeo con Manu Y no pude grabar el vídeo Porque estaban tirando Fuegos artificiales Todo el maldito rato, ¿vale? De hecho Yo creo que me acuerdo Que estaba ese día Puede ser Pero yo me acuerdo Que estaba grabando La serie de Moz La de Crazy Craft Con Manu Sí Estábamos grabando Ese episodio Otro día Y de hecho lo grabamos O sea, grabamos el episodio Y al ver que el audio Estaba una mierda Porque estaba todo el rato En plan Así como se está escuchando ahora Boom, boom Pero súper altísimo Pero si yo no escucho eso más ¿Y por qué mientes? Pero sí se va a escuchar en el vídeo Aunque sea bajito, ¿vale? Porque no es aquí al lado de mi casa Sino que es un poquito más lejos Por eso el perro está ladrando Va, va, genial Pues grabamos el episodio, ¿vale? Y cuando fui a editarlo Me di cuenta de que se escuchaba Todo el rato El maldito ruido De los fuegos artificiales Y molestaba un montón Entonces al día siguiente Tuvimos que regrabar el mismo episodio Otra vez por el tema de los fuegos Y es que resulta Que es que No lo digo en coña, ¿eh? Vivo en el pueblo Con más días festivos de España Y no es broma ¿Cuántos días festivos tiene? Creo que son 150 Creo, ¿eh? ¡Hola! 150 Casi medio año Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, todos los domingos Todos son festivos Imposible Que te lo digo totalmente en serio Oye, todos los domingos son festivos Todos los domingos son festivos Me ve que los cojones Te lo digo totalmente en serio De hecho, hasta en Antena 3 aquí Que es una televisión de aquí de España Hicieron un reportaje Los Ralejos El pueblo con más fiestas de España Tienen en su calendario Un total de Bueno, pero claro Cuentan para todos los sitios Cuentan en los domingos días festivos Es que lo dice y no se corta un pelo, ¿eh? Los domingos son festivos Con un par de huevos Pero es que sin contarlo También sería el pueblo con más fiestas de España Es lo que te estoy diciendo O sea, es el pueblo con más fiestas de España Tal cual O sea Y te lo digo totalmente en serio Que es que Hoy, por ejemplo Tiran fútbol artificiales Aquí al lado de mi casa Pero a lo mejor mañana Los tiran un poco más abajo Y va por barrios Y no sé Es una absoluta troleada Pero se mola Entonces ahí el trabajo ¿Qué trabajáis? ¿Dos días al año? No, trabajan O sea A ver, mi pueblo Trabajan menos que los reyes magos Ya sabes que hay pueblos Que son De los que hay un montón de gente Pero mi sitio, ¿vale? O sea, mi pueblo Es el típico sitio Que los fines de semana No hay ni el tato O sea Entre semanas Está topetado coches Que sí, colegios No sé qué, no sé cuánto Pero llega el fin de semana Y todo el mundo Pues sale a tomar por saco Entonces No sé Es un sitio para dormir Una ciudad dormitorio de esas ¿Sabes? Por así decirlo ¿Eh? ¿Y vosotros dónde vivís? A ver, compañero Venga, comentadme Yo Hombre, yo Eso, eso Comentar, comentar vosotros Venga, para que la gente No conozco a poco más En Sevilla Sí, pero Yo creo que ya lo salió del mundo Pero en el sitio donde vives O sea En tu barrio O donde sea ¿Cómo lo es todo? O sea Como una calle normal y corriente Y un barrio normal y corriente Pasa nada O sea, pero Kona tiene un chino Al cual va todos los días A comprar monstres Entonces Eso no hay Ah, bueno Escucha Si nos ponemos así Yo creo que Sí, más o menos 50, 100 metros más abajo Hay un barrio En el que una vez al mes Matan a alguien A navajazos O alguna mierda así Ah, oye Pues me dan ganas A vivir contigo, Nacho Ah, que sí Es la folla Yo pensaba ya a vivir, chaval Que si me tiran las minas al lado Ahí para picar carbón ¿Sabes? Me dijo mi madre Me dijo mi madre Que el hijo Que tiene coche y demás Es más o menos joven De 22 años Debe tener 23 Con coche y demás Hubo una vez Hubo una vez que estuvo Subiendo la cuesta esa Para ir a su casa Y había unos niños Lanzándole palos y piedras Al coche Y tuvo que bajarse del coche A echarle la coña O sea, o sea A echarles la bronca Obviamente Y salieron un montón de gitanos Y gente turbia De la puta nada Y tuvo que llamar a su padre Para que viniera por él Y no van coña Es que imagínate Que te tiren palos y piedras A un coche Les dices Que paren por favor De buenas Y que salga de la nada Gente ninja Con cara de turbia Y en plan de bueno Hombre, a ver Hay gente que a eso Le da mucho respeto Yo conozco a gente Que por ejemplo Cuando tú vas a un parking De estos En plan una esplanada Y tal Y hay un montón de coches Y tal Típico ahí Que controla el parking Que básicamente te pide ahí Un euro Dos monedas Lo que sea Hay gente a la que no le gusta Ir a esos sitios Y yo coño Das algo ahí Y ya está Imagínate que Eso es vivir aquí Yo normalmente no doy Es más Tú recibes No con No A mí me pasa Es una vez Y les atropello Si no GTA Y te dan 50 puntos Me doy a la fuga Desde que me maten Les mato yo Vamos Y cuando Yo normalmente No le No le suelo dar Los gorrillas No O sea Tú que Te lo vayan en el coche Hombre Pero tú sinceramente Tú impones O sea Yo eso no lo podría hacer Yo no impongo Pero tú sí impones Compañero Entonces Yo sabes lo que haría Yo no les daría un euro Y de la que me bajo videos Y digo Como me rayes el coche No vuelves a contarlo Yo no Pero nunca me ha pasado Le digo Te rompo los dientes Te imaginas Ya que si vos soy Te imaginas Tete Mira Atentos a lo que voy a hacer ahora Atentos a lo que se viene Voy a tintar Toda esta arcilla De color naranja Vale Y va a comenzar La transformación De esta nuestra casa En una casa un poco más colorida Porque oye El marrón Genial Estaba guay Pero era sinceramente Un poco demasiado formal Entonces vamos a hacerlo aquí Un poco más Tono locuelo ¿Sabes? A que si Tono más locuelo Es que No, no Es que la gente ahora mismo Decidme en los comentarios Si se ve mucho mejor Sinceramente Yo lo veo Muchísimo más guapo Me encanta Tal cual Esto estaba así antes Creo Si no me equivoco O no Ya no me acuerdo Creo que si era así Chicos Venid aquí a mi casa Os habéis pirado Cada uno a vuestra casa ¿No? Nacho Estoy allanando el terreno Para que veas De nada Ah vale Ese es Ignacio Gracias Ignacio El que si se piró Fue el corner Dijo El corner es un ventas O el corner capaz Que se fue a mi mina A robarme diamantes ¿Eh? ¿Corna dónde está? ¿Dónde está? No estarás en mi mina Robándome diamantes ¿No? ¿Corna? Diamantes Si No Este no es capaz Además los picos Sin fortuna Ni nada ¿Sabes? En plan Para que joda más Y después los tiro a la lava En plan Esto no es para nadie Y te ríes ¿No? Ja 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 ¿Qué haces? ¿Corna el tonto? ¿Qué haces? ¿Hay un poco de laje En el server? ¿O soy yo? No para nada Estoy quitando bloques Y No estás volando Mase ahora mismo Estoy volando ahora mismo ¿Puedo volar por cielo y mar? Claro amigo ¿Cómo lo ves Nacho? Así de color naranja Te llama más la atención No está más guay ¿Cómo lo ves? Es feo tío Como un frigorífico por detrás ¿Qué dices tío? O como un coche por abajo Exactamente Oye Los coches Los coches por debajo No son feos tío No sé Tienen su combustión Su cable ¿Qué cables? ¿Qué combustión? ¿Qué habla Mase? Claro tío Sus tubos Sus tubos Sus cosas de coche tío Claro tío O sea Discriminación de los coches Porque son feos por debajo Hay que querer a una persona Hay que querer un coche Por dentro y por fuera Por arriba y por abajo Hablando de coches Mase Aquí delante Delante de todos tus suscriptores Delante de Conner Delante tuyo ¿Vale? Opinión sincera ¿Vosotros como primer coche Compraréis un coche Fostero de 2.000 pavos? ¿O si queréis comprar Un coche más o menos Bueno De 100 De 10.000 por ahí Que en resumen Que si te comprarías Un coche barato De estos de segunda mano De 2.000 euros O te comprarías un coche tal Yo me compraría Un coche normal Un coche de esos De segunda mano De hecho es lo que voy a hacer Cuando me saque el carnet Voy a ir directamente Voy a comprar Pero todavía no lo tiene Yo tampoco Yo lo voy a empezar a sacar De hecho Estaba apuntado a la otra escuela Desde hace un año Sí Estaba apuntado Pero es que luego Tenía que examinarme Del teórico Y no tenía dinero Para examinarme Entonces claro No podía ir a la otra escuela Bueno no tenía money Pero ahora sí Que voy a empezar de nuevo Tengo ya pensado Hasta que coche quiero Me gustaría pedirme Un Honda Sinceramente Me gustan mucho Un Honda Civic No sé Un Honda cualquiera O sea Hace tiempo vi uno Que era blanco De segunda mano 2.100 euros Que estaba muy guay Y era el coche Que me quería comprar Pero que no te pase Como a A Maguangel Que te dime No de hecho De hecho he hablado Con mi padre de esto Porque el coche de mi padre O sea Es comprado también De segunda mano Y él se lo compró Al mecánico O sea el típico mecánico Que le compra Al coche a la gente Cuando no puede Pagar el arreglo Entonces pues Como es un mecánico De toda la vida Y tiene que confiarse con él Pues le vendió un coche Que el mecánico sabía Que funcionaba bien Y de hecho Si tenía algún problema Con el coche En plan nada más comprarlo El mecánico se lo arreglaba gratis Entonces yo Si tengo un coche así Voy a hacer algo Con el mecánico seguro Porque Así por lo menos Estás seguro Yo no me arriesgaría Porque ahora mismo Tanto en el tema de coches De segunda mano En internet Como de cualquier otra cosa Te la puedes meter doblada Básicamente Entonces mejor ir a algo Que te sepas que va a estar bien Y tal Que jugártela Con algo que no te va a salir Dos duros Que son Sus mil dos mil euros Entonces pues A mí me gustaría comprar Un coche de segunda mano Ignacio Ya normal Yo he estado mirando Tío Y el otro día Que con mi padre Había encontrado Un coche de segunda mano Que creo que era Un Mercedes Del año Vamos Chavales Eso tiene más años Pero a mí me gustan más Los coches de antes A mí sinceramente Los coches de ahora Me parecen todos iguales Y los coches de antes No sé Tenían personalidad Yo tengo el coche más Es que a mí me encanta Mi coche tío Porque Yo te lo digo Mi coche tiene 21 años ya ¿Qué coche es? Un Renault 406 Renault 406 Tiene sus años ya ese Mira Eso no es un coche Eso es un tanque ¿Qué has hecho? ¿Te has ido? What the fuck ¿Te has ido a casar por ahí? ¿O qué? A mí bueno Los coches eran Siendo sincero Yo me acuerdo Que nada Yo me acuerdo La primera vez Que cogí el coche La primera vez Que lo cogí Sacándome el carnet La primera vez Que lo cogí Me pegué una hostia Bueno una hostia Me di un roce ¿Sabes? Sí, sí Un rocecito Exactamente A mi coche No le pasó nada Al otro Que era de plástico Ya está Ahí lo has dicho todo Las típicas defensas De plástico Esas que Es que son defensas De plástico Y mi coche Es entero de chapa Entero, entero, entero De chapa Es que es un tanque Además Yo soy También te digo Una cosa Yo por ejemplo ¿Sabes cuál es el Focus? ¿No? El Ford Focus Sí Pero ahí no quepo Es que hay coches Que son muy pequeños Tío Hay unos coches En los coches Estos nuevos En un Smart Y en el coche Que tiene mi padre Que es un Honda Accord Yo también estoy incómodo Mi coche Los asientos Son como sofás Tío Mi coche Te lo digo Es súper grande Es que es súper cómodo Los coches Los coches dependen De la persona Porque tú Por mucho que te gusten Los Smart Si mides dos metros En un Smart No entras ni doblado ¿Sabes? O sea A mí por ejemplo Me gusta un coche normalito También Oye Un Jeep Sería guay Pero yo soy más De un coche En plan Normal Es que eso ya es en plan Estás todo el día Preocupado por el coche O sea El coche Como si fuera tu hijo ¿Sabes? Ya Porque cuesta una pasta Y aparte pagas una pasta De Y aparte pagas una pasta De impuesto De todo De todo De mantenimiento Luego del seguro También supongo que pagarás una pasta Porque si el coche es caro El seguro no te sale dos duros ¿Sabes? Y encima de que es más caro Si eres conductor primerizo Con el carnet recién sacado Vale, mira Esto está terminado ya O sea Yo te he llenado un poco todo ¿Eh, Masio? Sí, sí A ver Muchas gracias, Nacho De nada 50 pavos Hombre, a ver Te he dado papitas ¿Quieres algo más? Dame todo tu dinero WitteZunder Arroba Paypal Punto Punto Dámelo Dámelo todo papu Dámelo todo papu Arroba Te estoy robando Punto es Aquí tú pondrías uno más de cuarzo Es que, no sé A verlas Me falta un cristal ahí también ¿Cómo ves la casa? Yo sí la veo mucho más alegre La verdad es que antes estaba bien O sea, estaba un poco formal ¿Te puedo dar mi opinión sincera? Pero ahora mola más, ¿eh? Dime Mi opinión sincera es que faltan lolis ¿Faltan lolis? Sí Yo creo que una loli Pues... No, 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 ya está Nacho En un episodio vamos a hacer Una loli gigante de lana No, de hecho Voy a empezar a reunir ovejas Las voy a hacer De diferentes colores Para hacer una loli gigante Escucha, hacemos Hacemos una opa y loli Venga, venga No, no, ya está ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé lo que es opa y No Es una opa y loli más Es una loli que tiene muy buenos atributos Efectivo, wonder Yo soy fan de esas opa y loli Ok, ¿corner? O no, ok ¿Corner está en plan de Yo aquí en cojones mate Para aguantar estos subnormales? Exacto Nacho Mira Vamos aquí, mira Voy a poner este bloque Es el último bloque Ah, por cierto Puertas, chicos ¿Cuáles son las puertas Que más os gustan de Minecraft? Ninguna Son todas feas Las de metal No sé Las que son de roble oscuro Están bastante bien A ver ¿Para qué pones? No queda bien No queda bien Yo creo que sí queda bien De hecho Queda mejor si pones el bloque aquí Tal cual, aquí un bloque Espérate ¿Dónde? Aquí Mira, Luke Aquí Aquí pones un bloque Y aquí pones otro Tengo toque de seda Don't worry Péjate Péjate Aquí mira Pones un bloque Aquí pones otro Y quedaría perfecto Madre mía Soy un visionario Aquí otro bloque Yes Y así queda una entrada así Formal En la que puedes poner incluso Dos velitas Si quieres En los lados ¿Sí o no? Aquí Otro bloque Sí, sí, sí Yo lo veo De hecho mira Te lo voy a firmar hasta Corner Corner Bloque de cuarzo aquí En vez de cristal Aquí sí Perfecto Necesito coger un bloque de cuarzo Por aquí A ver ¿De dónde lo gitaneo? ¿De dónde lo gitaneo? Voy a buscar los tíos Corner Vas a poner un bloque de cuarzo En la casa Corner Cuidado Lávate la mano después Lávate las manos A ver Vengo por aquí Lávate las manos Vale Lávate las manos Alguno tiene Madera De roble oscuro Porque yo sé que al lado Bueno En la casa de Exi Y de Oli Hay roble oscuro A ver Corner ¿Qué te pensabas Ignacio? Que no iba a entender Esa maldita referencia De padre Maiden Usa Capítulo cuando Roger engaña a Steve Y le hace pensar Que va a Lávate las manos Lávate las manos ¿Qué ha hecho esto aquí? O sea De aquí he sacado el bloque Lo ha puesto aquí O sea Vaya gitane ¿De dónde ha quitado el bloque? ¿En serio? Corner Tío Lo había quitado aquí Lo ha puesto aquí Para que no se viera en la cámara O sea Lo he hecho para que no se viera en la cámara Como ponía eso O sea Pedazo tron de caca Tú fuera de mi casa Corner Venga Vuela Otra Otra What the fuck Eh tú Nacho Otra Toma Fuera de aquí Pero tío El maldito aspecto de Ineo revienta Tío Bueno no me está quitando vida En verdad Nacho Toma Nacho Eh que se me rompe la armadura Eh Toma Empújate y fuera Oye Oye pero tu espada Tiene puz medio también ¿O qué? Sí Ah Tío Odio cuando no se quita el agua Y se va todo A la puta Corner Párate coño Tío estamos haciendo un poco El problema Corner Corner No Dios Los espada de Corner pega mucho Eh No os matéis Chicos Corner Tranquilo Corner Eh tú Deja ya Que lo dejes Que dejes al Corner Venga adiós compañero Venga Adiós Lagueado Bueno yo creo que vamos andando ya por aquí Este nuevo episodio de la serie Mundo de Salvaje Vale me gustaría dejarles un likecito Si os ha molado también Dejarme vuestra opinión sobre la casa El cambio que he hecho aquí en este episodio Que ha sido bastante bastante grande Muchísimas gracias tanto a Ignacio Como a Cornelio por haberme acompañado Gracias chicos Quiero un montonazo Nos vemos en el siguiente episodio Hasta pronto Adiós Adiós